Charlando con los pescadores, ya muy entrada la noche, entre trago y trago, uno de ellos usó una palabra que me abrió, usó una palabra inventada por ellos, por los pescadores, para definir al lenguaje que dice la verdad. Dijo sentipensante, yo lo paré ahí y dije, espera, quiero confirmar lo que acabo de escuchar, sentipensante, sí, sentipensante, se rió, que siente y piensa a la vez, sí, sí, yo entiendo lo que dice, que dice con el corazón y con la razón, sí, eso mismo, eso mismo, ah, bueno, pues alguna vez yo quiero escribir en un estilo que sea sentipensante y hablar también sentipensantemente, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón.